Música Seguimos acá Hoy, ahora a la noche, estamos con la demo que está de fondo del Skaper Vamos a estar toda la temporada con el Skaper para que lo use cualquiera de los que quiera usar Bueno, va a haber una barra para tomar, un grupo de música Bueno, este año instalamos un cabiagüe En el Hotel Lago Cabiagüe vamos a tener un shop adentro Bueno, ahí va a estar funcionando la escuela, la escuela de kite En este caso, como es de nieve, es snow kite Bueno, la escuela va a estar funcionando todo el año Dentro del hotel, ahí va a ser la convocatoria Estamos trabajando con la Asociación Argentina de Kaira Así que somos instructores homologados El camp consta de una semana La persona que viene va a vivir una semana con nosotros Van a participar con nosotros, comer con nosotros Es para desconectarte de la ciudad y conectarte un poquito más con la naturaleza Black number ice and gold She want a whole lot of sun to fall If you are obstacles you just drop your cold Cause one monkey don't stop the show Little Mary's a bad In these streets she done ran Ever since when the heat began I told a girl look here Calm down, I'm gonna hold your hand To a new beauty Este día, hoy justamente empezamos con la temporada Hemos uno de los primeros centros que empezó Con muy buena nieve, con muy buena accesibilidad Con muy buena atención a toda la gente que nos ha visitado por primera vez Hoy empezamos en el centro de esquí con algo más de 30 cm en la base de nieve Con todos los servicios en esta localidad funcionando El cabiago en lengua mapuche significa lugar de encuentro o de reunión La característica que lo define es tener el centro de esquí en un volcán En el pandeo de un volcán, la terna que tenemos Es una de las mejores del mundo que después de estar un día en la montaña Disfrutando de todas las horas, desde las 9 hasta las 5 de la tarde De esquí plenamente porque no hay colas, porque no hay espera Nos espera justamente un buen baño termal Este es un lugar donde tenemos único En el país donde hay araucarias, que son milenarias Que son esos árboles enormes que se ven los pehuenos Que realmente cuando uno está cerca de ellos sienten energía Bueno, cuando empieza Ignacio hace algunos meses atrás Con toda esta idea era un poco, como que era un poco loco, ¿no? Es decir, esta cosa la vamos a hacer en cabiago Bueno, la verdad es que, bueno, habrá que jugarse Habrá que ver de qué manera podemos encararlo Y este es un lugar en el que realmente tenemos muchísimas posibilidades Para que la gente que se dedica a todo el deporte de élite Si quiere de alta competencia pueda venir a este lugar a prepararse Mediados de junio, cuando se inicia la temporada de esquí Aquí en la localidad, porque normalmente tenemos nieve Hasta los primeros días de octubre Es un lugar con jóvenes todavía Es un lugar en el que todavía falta desarrollar muchísimas cosas Gracias a Dios, hasta ahora no nos ha tocado la ceniza Estamos muy lejos, realmente estamos muy al norte De toda esta problemática Y nosotros vamos a tener una muy buena temporada Porque hemos trabajado en toda la promoción que tiene que ver Para que se conozca este destino Esto es lo que es cabiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!